Estamos aquí en presencia del distinguido amigo Raniero Casoni Usted es venezolano Sí Es conferencista aquí en la 19 cumbre latinoamericana, democracia y desarrollo Usted ha estado hablando sobre estrategias de comunicación ¿Su opinión de Hugo Chávez como venezolano que usted es? Mi opinión de Hugo Chávez que fue un líder Que supo comunicar muy bien Porque si bien se dice que en las democracias hay que comunicar En las dictaduras y en los autoritarismos también hay que comunicar bien Y Chávez supo comunicar muy bien Y supo llegarle a una población Que lamentablemente como consecuencia de todo lo que dejó como gobernante Hoy Venezuela tiene la crisis que tiene Y tiene millones de emigrantes en todo el mundo De una situación en la que jamás el venezolano pensó en emigrar ¿Y los venezolanos no piensan que eso pudo ser un trabajo hecho para los Estados Unidos Para que todo sucediera de esa forma? Mira, los polos opuestos siempre traen problemas, los conflictos La concertación es vital para la democracia Y lo que ocurrió en Venezuela es ausencia de concertación Tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro Porque siempre hubo el espíritu de la oposición en lograr concertación Pero nunca hubo un acuerdo y no se respetaron las reglas del juego democrático ¿Su opinión sobre Nicolás Maduro en la comunicación? Está haciendo cosas distintas que lo hacen parecer bruto Por decirlo de algún modo y con todo el respeto Pero la verdad es que de bruto no tiene nada Y lo que genera es que la gente lo subestime Nicolás Maduro es un gran negociador político también Y tiene un gran aparataje de inteligencia que lo ha ayudado a mantenerse en el gobierno ¿Se está recuperando Venezuela? No, Venezuela se está recuperando No es posible decir eso ¿Por qué? Porque la caída estrepitosa de Venezuela no se arregla con dos cositas Lo que tiene es que después de tocar foso De que no haber electricidad, de no haber productos, de no haber alimentos Hoy Venezuela esté un poquito mejor Pero aún la electricidad falla Aún el agua no está bien Aún los servicios públicos le fallan Entonces Venezuela no se está mejorando Todavía falta mucho para eso Gracias, distinguido A la hora